Muy buenas noches, 3 de mayo del año 2023, son la 1 y 24 minutos de la mañana. Quiero hablar de un torneo que estuve participando el 1 de mayo del presente año 2023 en el Parque Urdaneta de la ciudad de Maracaibo, donde se presentaron los mejores jugadores de la ciudad. Un torneo bastante reñido, bastante bueno y quiero ir comentando ronda a ronda de tal forma de que podamos dejar un aprendizaje y un legado para todos nosotros, tanto para ustedes como para mí. En la primera ronda me tocó un jugador bastante complicado, muy sólido, el señor Alexander Granadillo, un gran hombre. Muy amable, muy educado el señor, pero muy sólido, muy difícil de reventar, de quebrar. Parecía que estuviera buscando una posición de tablas, pero le infiltré al rey en un final de reyes y caballos, hasta el final, donde finalmente le atrapé con mi rey a su caballo en la esquina y le iba a sacar piezas y con eso iba a ganar la partida. Una partida muy difícil, muy agotadora, con piezas negras Ernesto y logré imponerme finalmente en esa posición. Pero fue muy difícil, estaba buscando tablas, a mí nada más difícil que un jugador que te va cambiando todas las piezas, te va cerrando las estructuras de peones, te va formando como unas murallas, unos muros, de tal forma que dejarte sin planes, ahogado en la posición, como para que tú no puedas ni reventar ni hacer nada y en verdad que los cambios donde se transforma la posición, logré finalmente activar mi rey como se debe hacer en los finales y bueno, lo infiltré a tiempo y le perseguí su caballo y se lo encerré y se lo capturé. Luego mi segunda partida me tocó un señor muy experimentado de las petroleras del estado de Zulia, un veterano, un jugador muy veterano, donde le gano yo por una celada de apertura y le termino dando mate de alfile, fue impresionante. Cayó en una celada donde se comió un peón envenenado, él dice que jugando con peón E6, por ejemplo, evitaba comerse mi peón D4 que estaba envenenado. Yo había cruzado prácticamente, él se había enroscado largo para ganarme, pero yo había jugado alfile F4, me jugó caballo G6, yo alfile G3, pero yo sabía que mi alfile estaba cortando las casillas negras de ese rey y no tenía el peón C. y cuando cambió de colores, cuando le di torres C1 hacke, tapó con una dama que había comido el peón porque él pensaba que el peón se lo iba a comer de gratis. Le como la dama, él come peón por dama y alfile a 6 mate. Listo. Porque tengo a mi dama en D1, en la columna y cruzado en las diagonales. Fue una partida espléndida. Él decía, no, yo no tenía que caer en eso, no tenía que comerme el peón, yo hubiera jugado así. Y yo le digo, sí, claro, tú tenías que haber jugado de otra manera, pero el problema está que tú no te sabías la celada esa de apertura. O sea, tú no la conocías y yo sí. Esa fue la gran diferencia de la partida. Yo llevaba ahí piezas blancas, unas negras y unas blancas. Luego ya el torneo se va poniendo difícil. Se va poniendo difícil. Y me toca jugar con un jugador que es maestro nacional, muy difícil, muy complicado, muy activo, muy en lichés, de mucha experiencia, como es el señor, el llamado Fegatello, en lichés, el señor Luis Jaime. Yo sabía y he perdido infinidad de partidas con él contra la defensa siciliana, con blanca y con negra. Y tenía que jugar otra cosa, tenía que reinventarme. Entonces me la jugué jugando como una especie de fianchetto, como una especie de catalana contra la India de Rey. Y este tipo de jugadores que son muy tácticos, son muy buenos atacando, hay muchos recursos, maniobrando con piezas menores. Es muy... El hombre tiene mucha imaginación, muchos recursos, es muy peligroso. Pero para ganarle a este tipo de jugadores hay que atacarlos duros, con fuerza. Y no dejarlos que evolucionen en la partida, que se acomoden. Simplemente había que molestarlo, lo molesté bastante su dama con mis torres a nivel central. Y le metí la dama hasta H6, yo tenía blanca, hasta arriba. Le había cambiado el afil defensor del Rey, en esa India de Rey. Y finalmente logré que él no alineara su dama y su alfil con mi caballo. Pero evité que me amenazara a mate en G2. Mi Rey estaba en rocado corto. Y con las torres persiguiendo a la dama, él se defiende y le tiró un hack en octava. Él juega de Rey G8 a F7. Y los peones prácticamente cerraron ese reillo de dama H6 a F8. Le dije a que mate. Salí muy contento, muy feliz de esa partida. Y bueno, logré la victoria. Gracias a Dios. Luego me tocó un jugador muy veterano. Creo que es experto, maestro nacional. Ha sido campeón del estado donde yo vivo. Ha ganado varias medallas a nivel de Juegos Deportivos Nacionales. Tanto a nivel universitario como a nivel de Juegos Deportivos. De todos los deportes. Como el señor Julio Rojas. Y fue una partida intensa, difícil, complicada. Me jugó un peón dama. Y yo con piezas negras opté por no inventar una defensa india ni nada de eso. Porque me suponía que de que él estaba actualizado en la teoría. Y me fui sencillamente por una... ¿Qué fue lo que le jugué yo prácticamente? Un gabito de dama. Me permití que me jugase un gabito de dama y yo le jugué como una especie de eslava. Entonces, ¿qué sucedió? Que me di cuenta que el hombre me estaba jugando sólido todo el tiempo. Difícil, una partida difícil. Pero me di cuenta que se agotó mentalmente, físicamente se agotó. Y en el momento crítico de la partida, el hombre se le acabaron las energías, las fuerzas. Era un torneo de 10 más 2, seguido, todas las rondas seguidas, desde las 5 y media de la tarde hasta la noche. Hasta la 9 de la noche, corrido. Y me di cuenta que en algún momento de la partida, el hombre se cansó físicamente, mentalmente se cansó. Colapsó y le avancé peones y terminé ganándole la partida con piezas negras. Fue espectacular. Tenía mucho tiempo que no le ganaba a Julio. Julio Rojas es un torneo importante. Luego me tocó un joven que ha entrenado mucho el ataque indio de rey, que en verdad me ha hecho mucho daño por años. Casualmente no me ha tocado ni una sola vez piezas blancas contra este joven. Siempre me toca piezas negras. Qué cosa tan extraña. No puedo contar infinidad de veces que lleva las piezas blancas contra mí y no me ha tocado nunca ver las blancas. Para jugarle blancas y poder seleccionar yo el esquema de juego. Entonces él le había dado resultado. El ataque indio de rey, donde él te avanza el peón H. Lo llevó hasta el punto H6. Me cambió el alfil en el ataque indio de rey. Me cambió mi alfil fianchetado por el flanco de rey. Quedaron los huecos. Su plan consistía en avanzar su peón de torre hasta el final. Y luego por la dama, meterse por las casillas negras y darme mate, ganarme. Así me ganó en un ITT. En un ITT, estimados amigos. En un torneo grande. Pero ya yo me sabía el plan. Yo había jugado... Caballo de G a E7 y estaba esperando de que me lanzase el peón hasta H6. Entonces yo muevo rápido mi rey H8 y cuando él viene con la dama para darme mate en G5. G5, sí. Yo juego caballo G8. Y el peón de H6 me sirve como un peón amigo de protección. Y no puede entrar con su dama en F6 porque mi caballo en G8 la capturaría. Y estaba defendiendo toda la diagonal de F6, de E5. Porque yo tenía mi dama en C7. Dama C7... Miren bien. Dama D6 y E5. Yo había vigilado bien esa diagonal. Y finalmente... Se le paró el ataque. Se desesperó con el apuro de tiempo. Me hizo algunos sacrificios buscando impresionarme en el apuro de tiempo. Yo simplemente me concentré y le fui aceptando todos los sacrificios. Y él hacía un peón hasta arriba como se lo acostumbran. Como había ganado prácticamente durante todo el torneo. Y le terminé prácticamente amenazando corona inevitable. Y terminé ganando la partida de una manera fantástica. Tenía muchos años que no le ganaba al señor... Al médico, al doctor Ricardo Velasco. Un gran jugador, en verdad. Considerado el mejor de mi ciudad. Había ganado recientemente un torneo donde se había ganado 100 dólares. En el torneo de abogados. Yo tuve un desligo ahí. Y no logré cobrar en ese momento. Pero... Yo venía preparándome de hace varios años... Para enfrentarme al ataque indio de rey. Que siempre me... Me hacía este joven. Me lo repitió. Todo el plan exactamente como lo suele hacer contra mí. Pero tuve fortuna. Tuve suerte de cuidarme en la diagonal. Y... Y... Finalmente... Gracias a Dios... Logré la victoria. Bueno... Había llevado dos negras seguidas. Ya lleva... Iba de 5-5 en el torneo. Y luego finalmente... En la última ronda... No voy a nombrar jugador. Me tocó un gran amigo. Que... En la vida me ha ayudado mucho. Me ha dado trabajo. Me ha patrocinado. Me ha llevado a varios eventos. Varios viajes. Y yo mi torneo ya... Yo lo tenía ganado de 5-5. Porque tenía un excelente bucho. Y la persona que me iba a igualar. Que era Ludin. En caso de yo darle el punto a mi amigo. Yo le había ganado tanto en el match particular. Y... Y yo me había mantenido en primera mesa. Y agarré esa primera mesa. Y no salí nunca de ahí. Yo se traté de ayudar a mi amigo. Cuyo nombre no voy a mencionar. Me lo voy a reservar. Pero... Lamentablemente llegó cuarto en la tabla. Y no terminó cobrando. Y... De todas formas. De todas formas. Para mí lo importante fue. Es que fue un gran torneo. La partida con Ludin fue impresionante. Fue una guerra. La partida con Velasco fue una guerra. La partida con Julio fue una guerra. El que tuviera más resistencia física. Era el que iba a mandar en la posición. Fue un gran torneo. Todas mis partidas fueron difíciles. Fueron luchadas. Fueron guerriadas. No me tocó ningún solo jugador fácil. Todos hay que honrarlo y respetarlo. Cada uno de los jugadores que me tocaron. Y en verdad me siento muy contento. Y muy feliz. De retomar los caminos del triunfo. En un torneo de ajedrez. En la ciudad de Maracaibo. Mi salud y mi respeto. Para la presidenta de la asociación. Soledad el ajedrez. El IBE Villarreal. Que en verdad le ha dado vida. Y ha trabajado mucho con su equipo de trabajo. Y en verdad ha incentivado varios torneos. Y sigue trabajando duro. Para que el ajedrez. En esta parte del occidente. De Venezuela. Se active. Y se mantenga constante. Los jugadores se están activando. Y algunos incluso. Que tenían tiempo retirado. Están regresando. Entonces bueno. Que fue lo que hice yo. Para poder ganar este torneo. Confíanse en mi mismo. He superado muchos miedos. Muchos temores. Porque he jugado tantos torneos en mi vida. Tantos torneos. Que más. Que más una pinta para un tigre. Una derrota o algo así. Simplemente. Y sé que la diversión es concentrarse. Y jugar a ganar. Sé que cada partida. Que juegue con cada rival. Tuve que pensarla bien. Qué tipo de esquema. Qué tipo de apertura. Qué tipo de plan. De juego hacerle. Pensé cada partida. De principio a fin. A excepción de la última. Por supuesto. Hay que tener aliados. En la vida también. Hay que tener aliados. Y amigos. Pero. Muy contento. Porque logré la victoria. El triunfo. Y. Y esta victoria. Primero se la dedico. A Dios. Todo poderoso. Se la dedico. A mi familia. Y. Con mucha felicidad. Y con mucho agrado. Les comparto. Esta victoria. Que tuve. El primero de mayo. En la ciudad de Maracaibo. Con cada uno de ustedes. Estimados amigos. Que visitan el canal. Bueno. Sin más preámbulo. Sin más nada que decir. Si en verdad. Te gustó el video. Si aprendiste algo. Que tienes que planificar. Cada partida. Que tienes que tener. Confianza en ti mismo. Que tienes que tener. Una buena actitud. Que tienes que jugar. De igual a igual. No te dejes impresionar. Yo le gané. Como tres. Cuatro jugadores. Que tenían mucho más rating. Que yo. Todos los. Yo estaba en cuarta mesa. Empecé ese torneo. Y yo le terminé. Ganando a todos los jugadores. Que estaban por encima de mí. En la lista de ellos. Le gané al número uno. Al número dos. Al número tres del torneo. Le gané a todos ellos. ¿Por qué lo logré? Porque yo confié en mí. Y por mi amor. Y mi pasión por el juego. Pero también debo reconocerle. Estimados amigos. Que el entrenamiento. Que yo. Realizo. En liches. Me ha ayudado a mantenerme. Bastante activo. En liches. En verdad. El entrenamiento. El estudio de partida. Y al jugar muchos torneos. Muchos. Muchos torneos. En liches. Ayuda. A subir el nivel. Por lo tanto. Están cordialmente invitados. Si quieren. Para mañana. Mañana miércoles. Todos los miércoles. A las ocho de la noche. Jugamos en una liga colombiana. La liga lúdica. Colombiana. Bogotana. Nosotros tenemos nuestro equipo. No colombiano. Por cierto. Que son los tiburones. Del lago de Maracaibo. Tiburones del lago de Maracaibo. Quien quiera en liches. Sumarse al equipo. Tiburones del lago de Maracaibo. Y jugar el torneo lúdica. De mañana miércoles. Bienvenido sea. En verdad. Bienvenido sea. Siempre. Todos. Ustedes. Sea quien sea. No importa el nivel. El elo. Claro. Entre mejor juegue. Mejor para el equipo. Pero. Los recibimos a todos. Con agrado. Con entusiasmo. Y con una gran amistad. En verdad. En tiburones del lago de Maracaibo. Jugamos los miércoles. A las 8 de la noche. Y también. Creo que cada 15 días. O a veces semanal. Jugamos en Guadiches Club. También en liches. Un torneo de un gran venezolano. Amigo de nosotros. De los zulianos. Que vivimos aquí en el occidente del país. Que está radicado en México. Y él ha tenido mucho agrado en patrocinar varios eventos donde hemos participado. Y en verdad muchos zulianos han salido contentos y han logrado premios en verdad. El torneo de la liga colombiana que te invito con tiburones del lago de Maracaibo es 4 más 2. 4 minutos con 2 segundos de incremento. Que te da tiempo a pensar y a jugar tranquilo. Bienvenido seas. Eso si identifica tu nick. Coloca tu IDFID. Coloca tu nombre. Tu apellido. Tu bandera. Tu nacionalidad. Todos los datos correspondientes. Para no tener problemas con el anfitrión de la liga lúdica. Por supuesto. Pero bienvenidos sean todos a tiburones del lago de Maracaibo. Tenemos un jugador fabuloso de nuestro hermano país de Chile. El maestro FIDE, Ricardo Vélez. Un helofile de 2338. Muy bueno. Y en honor a ese maestro es que hemos colocado el... Él se llama... Tiene un nick que se llama Tiburón Chileno. Y en honor a ese maestro es que yo he querido nombrar este equipo. Tiburones del lago de Maracaibo. Cuando digo tiburones del lago de Maracaibo. Estoy conciliando tanto la costa occidental como la costa oriental del lago de Maracaibo. Uniendo el estado de Zulia. Bienvenidos siempre a entrenar y a practicar. Y a jugar un 4 más 2. Bien pensado. Jugando con... Más que todo con muchos jugadores titulados del hermano país de la República de Colombia. Y... Busqué también inscribirse y participar en el... En el equipo de Wadding Chess Club. Se les invita a todos cordialmente. Bueno, estimados amigos. Sin más nada que agregar. Espero que la experiencia te haya sido de provecho. Si en verdad te gustó el video. Si caló bien, por favor regálame un like. Para saber que en verdad estuvo bueno la... Haber compartido esta experiencia con cada uno de ustedes. Si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en YouTube. Suscríbete por favor. Acompáñame. Si quieres comentar algo y lanzar cualquier cosa, coméntalo. Bienvenido sea estimado. Y si quieres compartir este video en redes sociales. En verdad me harías un gran favor. Porque le haría a muchas más personas. Como siempre digo. Se les aprecia y se les respeta a todos como siempre. Les habló Ernesto Rondón. Estamos a 3 de mayo del año 2023. Son las 1 y 47 minutos de la madrugada. Dios mío. Bendiciones para todos, estimados amigos. Bendiciones para todos.